¿Qué tal? ¿Qué tal? Desde la Ciudad de México te saluda el DSS de los relojes. Pues mira, ahora me aventé a agarrar un Adidas, reloj de caballero, grande de 40 milímetros, cuadrado, digital, trae cronómetro, hay otras funciones como alarma, es 50 metros de profundidad, nuevo, prácticamente así es su estuche, ¿sí? Sí, acero, todo es de acero en baño de dorado, su referencia modelo es Z01-513-00, 50 metros, cristal mineral, multifunción digital, mira, así es, totalmente auténtico y original, Big Nixon Made Under License from Adidas, ¿sí? Su botonería es de plástico, muy bonito reloj para la juventud, el DSS de los relojes desde la Ciudad de México te saluda, dale like, comparte, suscríbete, por ahí me llegó un Seiko muy bonito, muy chingón, vintage de buzo, el, no, 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 algo excepcional, más adelante vas a ver el video, chulada, ¿eh? Son de los que casi no se ven escasos estos relojes, de Seiko, buzos, tortuga, vintage, el más cotizado del mercado, carajo, luego subiré video de él. Gracias. Gracias. Gracias.